Entra, entra, mochillero, entra neves a la cuina Y morazas anantan y arrozánse en la cortina Arrozánse en la cortina, Virgen Sagrada María Eres reina del rociero, toda llena de alegría Arrozánse en la cortina, Virgen Sagrada María Eres reina del rociero, toda llena de alegría Música 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 Entra, entra, mochillero, entra neves a la cuina Si no andones las dilando, tapaguen la capuchina Tapaguen la capuchina, Virgen Sagrada María Eres reina de los cielos, toda llena de alegría Que no ten, que no ten las dilando, buenas pascuas y buen cabo daño Que no ten, que no ten las dilando, buenas pascuas y buen cabo daño